Tenemos un faro redondo que evoca las motos clásicas, vuelvo y digo Royal Enfield, es una marca clásica Este tablero es una maravilla y es lo que más me ha gustado de esta motocicleta Tanto así que el top speed que se levantó, pues digamos que yo personalmente fue de 160 ¡Ellos la que tal amigos de Motomoteros! Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video Les cuento que ando por aquí en Argentina, más exactamente en Mendoza Pues esto vinimos al lanzamiento de estas motos para Sudamérica Que son las Himalayan 450, ¿listo? Sigan viendo Bueno ustedes saben que yo realmente no soy muy bueno para salir en los videos Porque siento que la protagonista siempre son las motos Y por eso vamos a empelotarla de aquí hacia atrás Es algo muy típico de Motomoteros Entonces vamos por las llantas Las llantas que monta, o bueno la medida de llantas que monta esta motocicleta Son de medida 90, 90, 21 Que son perfectas para el off-road Porque son muy delgadas Pasa por cualquier, no sé, incomodidad del asfalto O el destapado Pero también al ser una medida 21 Quiere decir que cualquier inconformidad, piedra, palo La pasa demasiado rápido Hay muchos peros en cuanto a la medida de las llantas No a las medidas sino a esta tecnología del tubeless o no tubeless Puesto que en estas primeras ediciones vienen a manguera Y siento que así son las puras Y obviamente uno quiere una moto económica Pero con prestaciones full sean un poco también conscientes Estas llantas son de manguera Vienen también con frenos de disco de la marca Vibri Doble pistón Aquí encontramos los pistones Con una guaya reforzada Las barras son de marca Showa Es que esto ya lo hace muy ganador Puesto que en las inconformidades Versus la antigua versión Cambia pero absolutamente todo La idea es que esto sea una evolución A la motocicleta que ustedes ya conocen Que es la 411 Esta es 450 Entonces el guardabarro Conserva Un tipo más clásico pero altico Para la gente que posiblemente está diciendo Pero es que es la misma Si es la misma Pero también se puede regular en la altura Por si de pronto pasan por un barro Este no se le quede ahí Listo Ya dependiendo pues en que terreno vas a meterte Vemos un faro redondo Que evoca las motos clásicas Vuelvo y digo Royal Enfield Es una marca clásica Que ahorita está sacando Una moto completamente Neorretro Pero sigue teniendo el ADN clásico Encontramos unas direccionales Ya en LED Por si de pronto te llegas a caer Mira que se pueden mover Muy fácil La cúpula Van a vender dos O bueno Digamos que esta es como Te la van a entregar Pero tú le puedes poner Muchos aditamientos adicionales Uno de esos En las versiones touring Va a ser la cúpula alta Hay otra versión No sé en qué momento llegue Va a ser una cúpula Rally Listo Viene esta versión Con un protector de faro Así es como la entregan normalmente Esto es algo muy representativo Porque a la gente no le gusta La gente quiere tener esta moto Pero con otro cuerpo Y no Es que esto sigue siendo una Himalayan Y esta defensa Y ahorita la equipa con unos ganchos Para que tú puedas anclar ahí Equipamento Maletín Herramientas Ahí está hablando Lo que tú quieras Listo Vamos desglosando Y es este tablero Ese tablero Es una maravilla Y es lo que más me ha gustado Esta motocicleta Porque es algo muy nuevo Y novedoso Cuenta con Cuatro Con dos modos de manejo Acá le llaman Performance Y Eco En la cual tú Aquí En el manilar derecho Puedes regularlos Entonces Aquí está Performance Y Eco Tú puedes Desconectarle El ABS Tanto la llanta Trasera O tener ABS En las dos llantas Listo Tan solo Teniéndolo Pues presionado Con un clic Tener en cuenta De que Bueno ahí se dio en cuenta Que Dependiendo la Iluminosidad Se escurece O se aclara Otro para que lo tengan en cuenta Cuando tú quieres Cambiar de modo La idea es que La moto esté quieta A ver No la puedo accionar Tengo que la moto Esté quieta Para poder Cambiar de modo O quitarle El ABS Hay algo muy interesante Es que viene ya Con una toma USB Tipo C Tipo C Que eso Le da Mucha Ventaja Y facilidad Y rapidez De carga Pero Cuando tú Puedes Descargar una aplicación Aquí tú puedes replicar Información muy útil Como Quién me está llamando Qué canción estoy escuchando Y el GPS El GPS Es algo brutal Porque realmente Es un Google Maps En donde tú puedes ver Aquí Las casitas La glorieta En donde girar Etcétera Para que también Lo tengan muy en cuenta Algo que personalmente No me gustó mucho Es que Para yo acceder A esta información Tengo que tener el celular Con la aplicación Obviamente Y encendido Guardarlo Si yo lo bloqueo Lo que pasa Es que aquí En la pantalla Me va a aparecer Ya tan solo un dash O sea Una flecha En donde me indique 500 metros A la derecha 400 metros Girar a la izquierda Etcétera Listo Entonces vamos hacia este lado Estos Estos botoncitos Si se dan cuenta No son porque sí Sino que son botones Que evocan La tapa de tanque De la Clase 500 Es más La clase 500 Lo que decían era Levantarlo O jalarlo O correrlo Y aquí meter La llave en la cerradura Para abrir la tapa Listo Lo evoca Aquí encontramos El close Que es aguaya Encontramos aquí El home Encontramos el paso de luces Ya son luces LED En todo Luces altas Luz baja Y luz de paso Direccionales Bocina Y un joystick El cual yo puedo Navegar aquí En la pantalla Listo Tú le puedes regular También el idioma Para que lo tengas en cuenta Ya aquí Yéndonos hacia atrás Quiero que vean esto Este fit Es increíble Porque cuando tú Te montas de la moto Y quieres andar de pie Te anclas Primero que todo Tú le puedes quitar Estos ganchos Estas gomas Acá con un tornillo Le puedes quitar Estas gomas Para que sí o sí La bota se quede acá pegada Y no le No te saque Puedes subirte Y apretar la moto Con tus piernas O rodillas Para que ésta No ande vibrando En cuanto a la silla Ah bueno Nos comentan Que aquí El tema de la autonomía Aunque hoy no se hizo Muchísimos kilómetros Bueno pues digo 70 100 kilómetros No nos consumimos Todo el rendimiento De combustible De la motocicleta Eso quiere decir De que según estadísticas O bueno Según Las cabezas De aquí De Royal Enfield Daría un 470 kilómetros Aproximada Por tanque lleno Listo Viniendo A este motor El motor Es completamente nuevo Se denomina Sherpa 400 450 Perdón Es un motor Monocilíndrico O sea Es un cilindro Refrigerado Por líquido El cual entrega 40 caballos A 40 Nm Y tiene 6 marchas Que en sexta En tercer No sé En 4000 revoluciones Le aceleras Y te da Y te da Y te da Y te sube Tanto así Que el top speed Que se levantó Pues digamos Que yo personalmente Fue de 163 kilómetros Y lo que ayer Nos contaban En el lanzamiento Es que llegaba Hasta 170 y algo Me imagino Que en condiciones Perfectas Obviamente Yo también lo tomé Un poquito Bajando Para que también Lo tengan en cuenta Soy muy sincero Con ustedes Patita Doble gato Kit de arrastre Este Monochock Me gusta bastante Porque se puede Regular aquí Se puede regular aquí En cuanto a la dureza Dependiendo Pues las necesidades Que usted quiera Ya si anda solo Si anda con acompañante Si anda con maletas Ya es dependiendo De El gusto Que usted Pues desea A aplicarle Me gusta mucho El cuento A la silla Porque se puede cuadrar En dos niveles De altura Ese es el nivel Más bajo Tú tan solo Quitando el sillín Y regulando Una Una plaquetica Puedes subirlo Pues al siguiente nivel Tiendose a la parte Trasera Encontramos estas Que para mí Sería El stop Pero pues uno Normalmente ve el stop Hacia este lado No Este es el stop De esta motocicleta Cuando tú acciones El freno Se encanelilla O se prende más Este stop Dios mío Y cuando tú acciones Las direccionales O las Direccionales O las estacionarias Pues obviamente En la parte interior Alumbran Gracias Fly Gracias Fly Fly Aquí aprovechando Que tú estás Cuéntame Cómo te fue hoy En la prueba de manejo Con esta moto Lo más sorprendente Andresini Es que Claro Yo ya manejo La anterior Y el peso Está distribuido Como por toda la moto Aquí como que hicieron Puf Centralizar las masas Y El cambio de conducción Es diferente Cambia mucho Modos de manejo ¿Lo sentiste? Yo si mucho Yo obviamente Yo todo el tiempo Yo como en performances Que llama performance Si Y ya llegando aquí Llegando por allí La puse en eco Y si se siente mucho La diferencia Y más que eco También lo pondría Como en modo lluvia Si está lloviendo La manejaría así Si estoy en la ciudad La manejaría así Colores ¿Cuál te gusta Más de los cuatro Que acá hay Aunque en Colombia Creo que llegan tres Me gusta mucho La que es como arenizada Y la negra con dorado Que vale Que es más costosita En Colombia Porque pues este grisnardo También es muy lindo Es como un grisnardo Pero este color Uff Muy explorador Muy viajero Y la otra muy atrevido Me gusta mucho Venga aquí No tengo micrófono Sabías que hay dos versiones A ver Hay una versión Como tú la puedes conocer Pero hay dos versiones En cuanto a customización Es más Grábame Grábame Edgar Por favor Normalmente Roger Enfield Escuchó mucho A los clientes A los usuarios De las motos De las motos Y ellos usaban Estas 450 Para dos opciones Una era para el deporte Y otra era para viajar Esta por ejemplo Está customizada Para viajar Que le adicionan Obviamente Este paquete No es que usted La compre Como viene Sino que es como Un concepto De como usted La puede devolver Entonces Cúpula alta Viene con un protector De parrilla Viene con Protector Aquí De motor El protector Del radiador La silla Si se dan cuenta Es bien Abullonadita Y en cuanto a maletinas Pues también Vienen acá Incluidos Ya para finalizar Precio De 25 millones 990 mil pesos Hasta Pues en el día Que se sube el video Y con Un millón más En la versión negra O sea 26 millones 990 mil pesos Si están interesados En comprarla Ya la pueden separar En Colombia Si tienen que esperar Dos, tres meses Para que lleguen Puesto que en Colombia Se van a fabricar Y por eso El buen precio Y ya Dime Ensamblar Y si de pronto No sé Tienen alguna duda Sugerencia Por favor Dejarla acá En la caja de comentarios Para Que se los solucionemos Dime Fly Si Eso estaba hablando Con la gente Y es que La gente quiere Llantas y Geomatic Pero pues obviamente Quieren pagar lo mismo Entonces Por el momento Vienen así en manguera Y ya Previo O después Ya vendrán las de Geomatic Pero no esperen Hasta que estén Las Geomatic Aprovechen de una Chao Chao Ya 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 Después Ya Ya